¡Al final de... Estuvimos ahí en un momento, creo que jugamos bien y bueno, cosas del fútbol que por ahí las cosas no salen pero la verdad que contento con el nivel de juego del equipo, creo que vamos mejorando y bueno, eso es lo importante. Teníamos el envión ese venir de dos victorias creo que hoy hicimos cosas como para ver la ganada y bueno, nos costó ahí la definición tuvimos alguna y no la pudimos meter. Parecía que llegaban con los tres puntos, se complicó sobre el final Sí, por errores nuestro, por no manejar mejor la pelota, por tener pérdidas tontas de pelota y lógico que así uno los hace agrandar y nos terminan empatando un partido en el que fueron dos goles de tiro libre en la puerta del área, es algo inédito. Nos habíamos puesto en ventaja, lo habíamos dado vuelta jugando bien y bueno, era un partido que había que ganar. Gracias.